Yo no me voy a callar, ya lo que yo tengo que decir, yo lo digo, si salió, salió y si no, pues yo fueron los Yankees, pues llegué hasta el quinto bate, tercero, estaba ahí, wow, yo tengo todos mis Laino ahí, todos los Laino, yo tengo mis Laino porque esto es un sueño, ahí los tengo casi todos, wow, que bien, todos los titulares del noveno y después cuando empecé a estar el quinto bate, no, una cosa que yo tengo aquí, mira, cuando yo era cuarto bate, quinto bate los Yankees, eso a mí nadie me lo va a quitar de mi cabeza, nadie te lo puede quitar, mi hermano, es verdad, con ese Dream Team, mira, Ishiro Suzuki, Soriano, Carlos Betrán, Cici Sabá, yo eso lo quité de mi vida después que me pasó eso, soñé dando honrón al Yankee Stadium, soñé, mira, te estoy hablando lo que te estoy diciendo por mis hijos, por mis cinco hijos, mi familia, yo, dando honrón al Yankee Stadium, cuando yo me levanto, después de esa temporada, cuando yo me levanto, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, Dios mío, hasta cuando yo, porque ya estaba frustrante. Saludito, amigo. Familia Béisbolera, tengo un invitado aquí espectacular, nos acompaña Jan Herbi Solarte, para mí un gusto tenerte aquí Jan Herbi, el día de hoy en Amor Béisbolero, vamos a hablar muchísimo, vamos a conocer un poco más de ti, vamos a saber lo difícil que fue, porque si hay alguien que tuvo de verdad que luchar para llegar a conseguir su sueño, fuiste tú y creo que merece la pena, que en este programa, que eso es lo que nos gusta, traer historias así de jugadores que siempre le van a dejar algo, ¿verdad? A nuestra audiencia, a nuestros seguidores, creo que tú eras un ejemplo espectacular, así que nada, primero las gracias y te dejo para que, bueno, para que le den las buenas tardes a todo el mundo por aquí. No, buenas tardes, por allá mi gente de Miami, aunque por aquí todavía estamos de buenos días, bueno, a mitad, por un saludito aquí de parte de Jan Herbi Solarte, es lo que queda, pero no es lo que queda, sino por venir, que es lo que siempre esperamos. Jan Herbi, Jan Herbi, fíjate que siempre la primera pregunta del show, es como la obligatoria, la que se le hace a todo el mundo que pasa por aquí, es, ¿cuándo fue ese primer momento de tu vida que tú te diste cuenta que te encantaba el béisbol? No, no, tenía cuatro años. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo es? ¿Esos primeros recuerdos? El primer recuerdo fue, por primera vez mi madre y mi padre nos uniformaron, a mi hermano y a mí, igualito, nos vinieron igual, y nos llevaron, después al día siguiente nos llevaron, creo que fue así, nos llevaron al estadio, ese día me tiraron una jugada, estaba jugando primera base, me tiraron una jugada de, y en ese momento me quedé con esa, y me empezó a gustar y a gustar, y más de los pasos de mi tío Roger, ¿me entiendes? Que eso ya venía de la familia, o sea, en ese tiempo no tenía ese conocimiento, pero ya más adelante cuando empecé ya los juegos, me empezaron a llevar y era una cosa loca de que siempre jugamos en la vereda, todos los días desde que empezaba el invierno allá, y nos lo anotamos en un papel, y siempre teníamos anotado en un libro. ¡Qué bien! Ahora, fíjate, llegó un momento, o sea, me imagino que llegó un momento en que tú mismo fuiste el que te diste cuenta que esto era lo que tú querías, o es como que tú desde ese mismo momento dijiste, voy a ser pelotero, porque, o sea, ¿cuándo es el momento que tú dices, oye, ok, me voy a tomar el béisbol ahora sí, en serio, y voy a intentar ser un jugador profesional, o sea, voy a intentar firmar con un equipo de Grandes Ligas? ¿Cuándo es que pasa eso? Mira, siempre, o sea, nunca tuve esa idea, ese conocimiento como tal de yo decirte, no, voy a ser Grandes Ligas, voy a ser, no, 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 simplemente quería seguir los pasos de mi tío, de llegar a donde él estaba, o sea, jugar en el mismo equipo, que no tenía idea cómo se podía llegar, hasta que yo firmé la Academia Liglasini y empecé a escuchar de que los scouts, que tienen que prepararte todos los días, ya eso vino siendo ya cuando tenía 14 años, y empecé a ir al atletismo, y empecé, ¿sabes?, pero ya anteriormente era pasión, ¿me entiendes?, pasión al juego, ir a los juegos todos los fines de semana, y venía sonando, ¿no?, que sobre un error ese año, yo jugué un equipo en Ligas Menores allá en Venezuela, que todo el equipo firmó, y como cuatro llegamos a Grandes Ligas, ¿sí? Guau, qué espectacular, en ese equipo estaba Peli Dubrón, llegó a Grandes Ligas, Torres llegó a Grandes Ligas, en contra jugamos también contra David Peralta, también los agarramos, jugó a Grandes Ligas, o sea, había muchos que, y todo el equipo firmó, decía, Atlanta, Indios, muchos, casi todos firmaron, todo y todo el equipo entero, o sea, era un equipazo, era un equipazo, entonces, no, sí, Sandoval también jugó con nosotros, guau, mira, yo eso no lo sabía, no creo que muchos de nuestros cedros lo sabían, tampoco se están enterando gracias al pecho. Sí, el equipo de Puma, tú, 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 tú firmas en el año 2005, con los Twins de Miner, ¿cómo fue ese momento?, o sea, ¿cómo, cómo te enteraste que ibas a firmar?, ¿qué sentiste en el momento ese que agarras el bolígrafo y vas a, vas a plantar tus firmas del papel? sabes algo, eso fue una historia muy complicada porque a mí se me hizo difícil, para llegar a Anderle que se me hizo más difícil firmar es lo que la gente no sabe y ya la última academia que yo decía que yo no quería firmar ahí, era Abel Buma, porque siempre pasábamos por ahí, imagínate íbamos para Aguirre, para Marineros de Seares todos esos lagos que tenían tremendas fincas, como ranchos así, y comida todo, tenían todo bonito todo tipo de entrenamiento, gimnasio en cambio, pasaba por ahí, por la academia de Minnesota y era nada más un estadiecito y no, no, eso estaba feo en ese momento y decía, yo ahí esa academia, yo no quiero no quiero ya a mí me había apreciado supuestamente Kansas City, Washington me quería firmar no, por todos los equipos pasé yo nunca me apreciaba nada, casi los Yankees me firmaban en ese momento, me acuerdo yo pero o sea, iba a firmar no era conveniente porque no iba, me iban a nada para, en esa comparación de los Yankees, siempre firmaba esos propietazos claro todos los equipos traté de de buscar la firma muchos me aprecieron, muchos no pero el último equipo que ya yo dije ya yo me tomaron aquí, si aquí no es ya me dedico a la arquitectura porque a mí me gusta dibujar, me gustaba dibujar diseñaba cosas entonces yo quería ser arquitecto wow entonces yo dije, o es la arquitectura o es el baseball ¿qué pasa? que ya tengo un último trayecto con Minnesota fue Kansas City, Kansas City y yo a firmar con Kansas City con Malfield y no se dio hasta que llegué a Minnesota vino Marsan me acuerdo yo, Marsan me dijo te quiero en la academia y allá te voy a firmar porque me fue bien y siempre llegué wow, para Bejuma así fue, mira fui para la última la última firma que yo el último intento y dije yo no hay más nada le dije a mi familia ya fue donde firmé wow Minnesota Twin entonces firmé con un chame que se llama Wilmer Wanchet que siempre jugamos juntos en Puma firmamos el mismo día los dos mi mejor amigo de la pelota yo llegué y lastimosamente la lesión a él no no lo acompañaron pero dejaron un tremendo pelotero y así fue todo después voy a Dominicana me parto el tobillo con tu y eso me gané mi visa me da mi vida porque después regresé y metí mano entonces ya después es una historia todos los años casi con Minnesota perdiendo supuestamente el tiempo ahí de que no me dieron el chance teniendo tremendos años ahí pero ya mira mejor es lo que pasa 100% siempre hay un plan de ahí te bajas los Rangers de Texas o sea te firman los Rangers de Texas los Rangers te empiezan a dar más tiempo de juego definitivamente te hacen titular en las ligas menores y después te dan la agencia libre y el 14 de junio del año 2014 firmas con los Yankees de Nueva York que es el equipo con el que al final se termina cumpliendo el sueño de debutar ¿verdad? en el béisbol de las grandes ligas yo te voy a decir que ya para ese entonces yo estaba todavía no a ver todavía no tenía como tal el oficio de trabajar en béisbol lo hacía de una manera completamente amateur pero ya en ese momento ya yo sí estaba escribía empecé a crear mi propia página web donde yo escribía de los Yankees y te conozco en ese momento o sea de una manera evidentemente no personal pero conozco te veo en los sprint training y en esos sprint training por lo menos mis recuerdos personales que tú las reventaste o sea tú tuviste un sprint training increíble yo que soy fiebrúo de seguirlos desde los sprint training y anotar todos los juegos yo dije este muchacho tiene que hacer equipo y me acuerdo que hace el equipo el último día y todas las televisoras empiezan a hablar de la historia de cómo tú reaccionaste llévanos a ese momento cuando te entera y si el equipo va para la tele mira lo que pasa mira para que veas para que tú veas las que son cosas de la vida yo duré cuatro años sabes que siempre un proceso tres años con Minnesota duré siete años ocho años con Minnesota la cual vamos a decirte que de los últimos seis años con Minnesota siempre quedaba batiendo 3.20 estaba supuesta ser un prospecto de ellos pero nunca me dieron esa oportunidad me entiendes y ya me eran de liga rápido terminaba batiendo 3.30 siempre me daban pero nunca tuve una posición como tal porque yo siempre me o sea no era su tipo de pelotero por decir gracias a Dios yo hoy en día yo juego todas las posiciones gracias a la oportunidad de Minnesota aprendí a lidiar con eso y a mantenerme en pelota pero que pasa mira mi último año con Minnesota yo quedé líder de la organización entera batí a 3.30 quedé peleando liderando el debate con Stanley Martin ¿verdad? yo a ellos ya mi último año les exijo que me metan en el roster ya mira ya no aguanto más tengo seis años matando ¿qué quieren ustedes? ¿qué quieren que les traiga que la grande liga? no no puedo más ¿qué pasa ahí? mira faltando dos semanas para ya terminar la temporada yo tuve un sueño caballo un sueño que mira por eso yo no creo en los sueños no hey los sueños son lo que más te pueden o sea tú puedes soñar con muchas cosas pero te hieren el corazón por no tenerla a lo que te levantas de ese sueño ¿me entiendes? yo eso lo quité de mi vida después que me pasó eso soñé dando honrón en el Yankee Stadium soñé mira te estoy hablando mira lo que te estoy diciendo por mis hijos por mis cinco hijos mi familia yo dando honrón en el Yankee Stadium cuando yo me levanto después de esa temporada cuando yo me levanto empecé a llorar a llorar a llorar a llorar Dios mío hasta cuando yo porque ya estaba frustrante seis años corrió dando batiendo tres y pico mira a mí me subieron de la clase de la rookie o sea las técnicas para clasear fuerte y mate y de ahí no salí fuerte no ya o sea me brinqué muchas ligas yo vaya a grande liga mentira me estancaron ahí ¿qué pasa? después de ese sueño yo seguí terminé mi año 3.30 eso sí Minnesota me hizo entender a mí que a mí nadie me iba a firmar ¿me entiendes? que ellos eran los únicos ellos no querían que yo me fuera pero querían seguirme teniendo estancado ahí entonces el único equipo ellos pensaban yo pensaban que yo no iba a firmar con más nadie yo me quedo con ese sueño con esa cosa hasta que yo dije ¿sabes qué? ya yo estoy ya yo decía ya no ya yo mira te estoy hablando que ya yo me iba a salir a la pelota hasta que nace mi hija entonces yo mira eso fue un tiempito atrás pero yo yo traté caballo de seguir ese sueño de de percibirlo yo me quedo tranquilo hasta que mi abuela quedó ya fría y ella me empezó a llamar Minnesota Minnesota preciéndome dos mil dólares para doble A de nuevo dos mil dólares para doble A yo ¿sabes qué? prefiero trabajar en Walmart detrás de mi casa se lo dije yo vivía rentado yo vivía feliz por lo menos tenía poder trabajar en Estados Unidos uno de mis sueños ya tenía a mi hija yo decía ¿sabes qué? ya está bueno ya yo porque ya anteriormente me iba a quitar de la pelota porque me había lesionado mi segundo año el hombro y yo ¿sabes qué? ya hasta que me nace mi hija y seguí hasta que me vuelo acá de tanto batear en Venezuela yéndome bien todas esas finales porque eso fue un momento también de que estuve en Venezuela en Venezuela me pulí completo a situaciones después me agarraron de refuerzo unos años cuando tuve con Texas pero yo estaba pulido antes de llegar Andelía que eso era una de las situaciones cuando yo llego a Texas ¿verdad? ya acabo oye brother ya yo dije a mí no me va a firmar nadie me ofrecieron 15 organizaciones ofreciéndome más de 10 mil dólares wow 10 mil dólares y triple A y yo les exigía garantizado porque yo no quería que me votaran y yo con los muchachos y mira firmé con Texas garantizado tremendo año con Texas y es verdad tuviste dos años en triple A con Texas y muy buenos en uno bateaste 2.88 el otro 2.76 11 en un run en uno 12 en el otro tengamos en cuenta para que nuestros seguidores recuerden en triple A se juegan menos juegos y tuviste tremendos años y ahí es que después pasa lo de los Yankees ok pero mira mira lo que pasa ya cuando yo los Yankees tenían 3 años detrás de mí o sea que tú fuiste sorpresa para los fans pero los escados ya sabían lo que tú podías hacer ya sabían los Yankees ya sabían desde un principio entonces yo no no porque imagínate Ale Rodríguez Cano toda esa gente yo buscando mira me ofrecían Cincinnati los otros equipos Orioles todo yo sabes que me voy con Texas de nuevo no me voy con Texas hasta que muchas amistades de los agentes míos tenían esos conocidos ya dentro que podían darme ese chance hasta que sabes que por mi familia yo decidí firmar con los Yankees me ofrecieron 26 mil en ese momento minor league o sea no me explico otra para estar en liga en triple A y 530 mil grandes lías se hacía el equipo pero que pasa yo agarré eso ya estoy cansado lo mismo agarro mi 26 y voy para triple A estoy con mi familia por lo menos el primer mes yo vivía en Keikora en ese momento estaba una hora de tampa y sabes que puedo ver mi familia sale la cosa y que empiezo a batir como un loco Eduardo mira mira escucha esto Eduardo Núñez supuestamente se había hecho el enfermo ese día el segundo día que no quería agarrar ese viaje supuestamente ese día viene yo a mí no me tocaba jugar y me mandaron para allá ese día me fui de 3-3 con 2 on run yo me acuerdo yo me acuerdo de ese juego y empecé a hacer esto tranquilito después empezaron a poner en tercera empezaron para allá y entonces la primera semana me daban cualquier turno línea y hasta que el hirinco me dice wow o sea la primera semana como que algo normal no eso es una semana y ya la segunda semana estaba peor todavía estaba batiendo más la tercera semana no dejé de batear la cuarta semana ya andaba mira mi agente faltando cuatro días para que se acabara el spin trainer lo llaman y le dicen que que no iba a ser el equipo él no me dice nada porque sabe como soy yo y como estaba yo de angustiado toda esa semana matando que yo decía si no va lo hago aquí yo me retiro del baseball y en ese mira en ese momento me estaban ofreciendo en Japón y yo dije antes de empezar con los yankees y yo dije que no a 700 mil dólares me acuerdo demasiado dinero para lo que yo había hecho en ligas menores yo sabes algo yo me daba otra oportunidad con los yankees al ir a escuchar todo eso y me había visto toda mi angustia durante todo ese mes yo bateando y decir que wow mira estoy dándole todo lo que yo más pueda aquí para tratar de hacer el equipo llega el momento pero que pasa que lo último el último día yo vengo y trato de sabe de calmarme está todo tranquilo está demasiado angustiado pero ya cuando ya dicen esos dos para ver los tres días esos que ya le dicen a mi agente que yo no voy a sellar esos últimos tres yo mato la partida y ahí es donde yo o sea dos veces traté maté la partida contra Oriole después de lo que él le había dicho entonces todavía estamos con esa incógnita esperando el día yo estoy con esa angustia pero que pasa imagínate tú después de matar una partida que ya tú sabes que tú tienes que hacer equipo a ti no te importa si tú hiciste o sea que si te fue bien o mal no te interesa tú lo que quieres sabes ya qué está pasando bueno voy y busco mis pelotas allá abajo para que me la firmara y tranquilo hasta que meten a Eduardo Núñez wow que él pensaba que yo tenía la competencia era con Dinana y ya Dinana había hecho el equipo una semana antes para que sepa oíste y nadie lo sabía wow y Dinana yo me recuerdo desde bateado a la surda exacto ya él había hecho el equipo hace como cinco días antes y nadie lo sabía entonces la sorpresa es que estábamos peleando el puesto éramos tres Simon Núñez perdón cuatro y y para la tercera como tal éramos cuatro y estaba Kelly Johnson entonces ya ahí ya ahí yo o sea lo que meten a Núñez ya yo me quedo wow Núñez duró como una hora hablando sale llorando y cuando luego que sale así yo estoy pensando que está llorando la felicidad de que wow me da un abrazo y me dice hey buena suerte caballo te lo mereces y yo todavía no así como que wow qué está pasando me llaman voy a la oficina está Girardi está el hitting coach está el co de tercera están casi todos el gerente y yo entro y todos me miran así como riéndose y yo con la cara asustado y y empezó a hablar de Girardi mira sabes algo que esto que te vamos a decir a ti y empezó a hablar Girardi y Girardi casi se le salieron las lágrimas también porque Girardi era un tipo muy emocional él era una persona siempre así muy emocional que lloró yo lloró el tipo es muy emocional y entonces mira cuando estuvimos a ver nos impresionaste la primera semana y dijimos no hasta ahí va a estar no no creo no la segunda semana te dijimos todo la tercera semana increíble no paraste de batir era increíble cada vez que me sacaban a batir era línea los turnos que yo fallé cuando me iban jugando el juego completo cuatro turnos que me iban de 3-2 4-2 4-3 porque yo batí 500 o sea más de la mitad acerté 500 y pico wow la tercera semana wow la cuarta semana a un bolívaro no podíamos creerlo entonces él viene y nos dice me dice a mí Girardi esto que te está pasando ya vimos tu carrera anterior ya vimos que has tenido unos números increíbles no te dieron el valor y esto que te estamos dando no es porque los Yankees te lo queremos dar ni así me lo dijo ni nadie esto tú te lo ganaste no Kike no 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 esto fue mira este equipo que tenemos aquí no hallamos donde meterte esto fue nos rompiste las cabezas a todos nos impresionaste a todos tu actitud tu manera de jugar jugaste aquí donde todo pero esto te lo ganaste tú con tu corazón todo esto y esto no es tanto esto esto es lo menos que tú puedes haber obtenido lo que tú has hecho durante toda tu carrera que te felicito que has luchado tanto tiempo 10 años en Liga Menores y ni siquiera yéndote mal todo el tiempo encima de tus números que no te hayan dado que hoy en día te estamos recuerda no es los Yankees y salió el gerente no es los Yankees fuiste tú yo me sentí como que yo dije wow no puedes seguir empezar a llorar ya llorar yo no me creí mira duré 3 horas llorando después que me quedé y mira y no tanto por o sea de felicidad mentira yo lloré porque la noticia pero de que sí wow o sea ahora tanta gente que se equivocó contigo tanta gente que pasó a decirte por qué firmarte con los Yankees tanta gente que a mí me dijo que yo no iba a llegar nunca muchos pasaron y acá a rato y nada más se venía a la cabeza wow con los Yankees porque es otro equipo porque era allá donde yo empecé a pensar tantas cosas ni de sota ni equipo nada no vine a darme chance en Texas y que a mí me vaya los Yankees esta oportunidad los Yankees tú te sientes mira como el mejor jugador en el mundo así no lo sé el mejor del mundo el mejor del mundo porque es una de verdad la camisa pesa y eso es el recorrido que mientras más vayamos hablando eso es una cosa impresionante wow yo voy y agarro mis pelotas firmar como quieras agarro mis tres pelotas y vámonos emocionado y llorando llorando no deja llorar hasta me agarraron en una esquina por allá yo llorando así me agarró ¿quién fue? uno de los trenes me agarraron yo llorando no aguantaba yo privado y que no aguanto como que si no hice wow fíjate que yo me estoy emocionado como si hubiera estado ahí yo pero mira también es que me dio tanta tristeza ¿sabes por qué? porque o sea muchas veces esta historia nadie lo sabe o sea cada vez que yo me agarró entrevistas y todo no todo el tiempo digo pero muchas de las cosas que yo no es que uno pasa tanto trabajo y tanto lo que pasé tanta discriminación que una de las cosas que más me vino a la mente fue cuando el el coordinador de todo el debateo de de grandes ligas de Minnesota me dijo así es mi cara clarito tú nunca vas a batir en grandes ligas y menos recta pegada wow la tercera serie me enfrenté ahí y se la saqué dos veces con recta pegada wow eso está perfecta por eso este show yo sabía que iba a ser el presidente saludame y se lo dije inside bye twice le dije jajaja serio serio y el ser me quedó mirando como que como que nunca se puede subestimar a un ser humano que cuando tiene un plan y fíjate que yo antes de pasar a avanzar un poco más en la historia de tu carrera me gustaría retroceder porque nosotros aquí en este programa en el podcast que hacemos nosotros hacemos el podcast de los yankees que sale por la página oficial de los yankees y además de eso hacemos hacemos muchos programas noticieros y yo en cada oportunidad que tengo un micrófono delante siempre me gusta hablar de lo que nadie casi quiere hablar y esa es una de las razones de crear el show como tal de amor béisbolero para atraer gente de todos los ámbitos que tengan o no tengan que ver con béisbol pero que les gusta el béisbol porque yo soy de los que insisto mucho en cómo es la vida de un jugador de ligas menores si hay alguien que pueda hablar de los trabajos las dificultades lo que se sufre siendo un jugador de ligas menores está aquí eres tú tú eres el ejemplo perfecto de todo lo que se pasa pero que tuvo finalmente su sueño pero yo siempre le digo a la gente el sueño lo consigue un 2 o un 3% de todos los que firman consiguen llegar a las grandes ligas cómo es o cuéntanos alguna de las cosas más difíciles por ejemplo que tú tuviste que enfrentar estando en ligas menores para que la gente tenga una idea por ejemplo de lo que estamos hablando 40 minutos para llegar sin inglés y gastar los únicos 30 dólares que tiene para poder comer para poder saber si puede jugar mañana o no y entonces ya regresa con un frío que tú dices en casi una montaña en un pueblo metido trata de regresar y cuando llegues a donde porque yo en ese momento vivía en un sótano nadie sabía eso en un sótano un colchón inflable y de paso veía a los animales horrible horrible y sin porque mira la cosa es que muchos pasan trabajo muchos no pasan trabajo por lo menos hay muchos ligas menores por decir si a mí me hubiesen dado 500 mil dólares yo hubiese llegado aquí a Estados Unidos con la ayuda de mi tío yo hubiese por decirte la idea de mi tío yo hubiese tenido un carrito para trasladarme yo hubiese sido feliz pero no fue así mi tío vivía en Miami yo estaba en Fort Myers yo me quedaba hacia el hotel como muchos americanos cuando firmaban con el Draft unos dos puntos llegaban con Lexus del año con BM del año podían comerse su restaurancito el sistema de Estados Unidos nosotros yo por lo menos duraba una semana haciendo comprar un pollo en público o sea los pollos en público si los enteritos esa y yo lo trataba de acomodar por cinco días con salsa y mayonesa y tratando a veces agarrar los crispy un día los crispy un día el pollo normal así con el pan jamón y queso pasarlo aunque sea 100 dólares que era lo que trabajaban semanal y así duré por lo menos tres años y gracias a Dios que tenía mi tío que me ayudaba cuando a veces llegaba mi tío me daba como a sobrino porque mi tío nunca mi tío tan grande en ese momento hizo mucho dinero en la liga y él decía no yo tengo que enseñarte a ti yo no te voy a hacer vergüenza y es verdad yo trataba de llegar yo nunca llamaba a mi tío para pedirle ni nada porque no yo solo pero la cosa de que yo soy muy orgulloso con eso oíste yo si algo que no puedo hacer yo voy y lo hago lo hago y sigo y sigo y sigo insisto en mis cosas porque yo no yo no es como te digo mira yo sirvo a mí me gusta servir mucho pero yo no espero nada a cambio no me así mira hasta en la peor época de mi vida yo siempre hacía las cosas y nunca esperaba nada de nadie porque mira tú mismo te hieres esperando algo de una persona tú mismo te hieres si tú no esperas la persona tú piensas que te va entonces para qué y ya y ya yo mira poco a poco fui saliendo adelante poco a poco pero el trabajo que nosotros por lo menos en mi caso 10 años en Ligas Menores durmiendo en colchón tenés que vivir con 7 nacionalidades diferentes de personas en una casa porque ganábamos 300 400 cada quincena viví 5 personas sin tener carro porque me acuerdo yo en un último año en AA tenía que ser una montaña una señora gracias que conseguimos una amistad y yo y yo la renta de cuarto porque llegábamos y tenía que caminar 40 minutos para la casa y los americanos pasaron en su carro y ni siquiera nos ofrecían un ride ey vámonos te estoy hablando de demasiado demasiada discriminación en esos tiempos te estamos hablando ya de hace 15 años atrás sí sí o sea para la gente que creen por lo menos la cosa a medida que avanza va mejorando un poquito pero todavía estamos años luz se lo digo a todo el mundo en los programas los peloteros ganan menos que los vendedores de hot dogs mira y otra cosa por lo menos ahorita el americano ya está acostumbrado hay muchos latinos en el equipo sí anteriormente tú lo que ve eran 5 o 6 latinos 7 ahí fajados nosotros que no llegaban tanto así tanto tanto así como llegaba mira yo fui cuando fui el año antepasado con los malis todo el mali entero era latino todo todo tú te sientes como que estás en casa ¿me entiendes? como que vamos pero anteriormente no era inglés o inglés no había esas facilidades que hoy hay en día gimnasio que si había gimnasio pero no tanto como ahorita que los tienen mira que si proteína que si aquello toma esto tómate lo otro levántate a la mañana o sea los tienen mimados pero ahora les dan dinero también entonces no es igual por lo menos que tú firmas un liga menor de 10 mil dólares que vienes para acá coge lucha a que te den 300 400 que tú seas que puedes venir te compras un carro de 5 mil dólares 6 mil y te vas a 7 mil y vas a estar tranquilo esa no fue mi ocasión mi época entonces viviendo con 7 9 gente en una sola casa dominicano eso no eso era un desastre un desastre entonces pedí tratar de irse al estadio 1 también no 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 mira 5 meses yo tenía que irme para el estadio todas las maneras cada vez que pueda sin comer porque no tenía como irme para allá con una comida o algo eso es lo triste de todos nosotros pero gracias a Dios hoy en día tú dices tú ves los frutos yo vi los frutos tú sabes cuándo que yo pude decirte a ti gracias mi Dios no paré de llorar ese día tampoco me voy a decir la chilindrina después de tanto tiempo fue cuando agarré mi contrato que dije por fin por lo menos voy a agarrar 4 años de mi vida o lo que sea y fue un estadio titular tranquilo y ya con una carrera por lo menos de 3 años estableció un gran del día cuando firmé cosas que me dieron empezaron a poner todas las después de 13 a 14 años ¿qué te parece? ¿está bien ahí? wow para que ustedes vean mi gente y esa es una de las cosas por la que bueno Jan Herbie yo le escribí por sus redes sociales y fue siempre muy amable enseguida me dijo que sí y yo estaba esperando esta entrevista hacía mucho tiempo porque yo no conocía ninguno de estos detalles pero por el mismo palmarés o sea por la misma hoja de la ficha de un jugador uno se puede dar cuenta de que hay una historia detrás y yo sabía que nos ibas a traer una historia así tan bonita y que nos ibas a traer estoy súper súper emocionado y vamos ahora entonces a ese momento porque entre el momento bueno vino primero un momento quizás un poco raro para ti que ya habías experimentado pero no en grandes ligas ¿cómo es ese día en el que los Yankees a pesar de que tú lo habías hecho bien estabas bateando más de 2.50 que hoy en ese momento a lo mejor 2.50 era hasta bien hoy en día 2.50 es bueno 6 honrones 31 empujadas y te dicen ¿sabes qué? te vamos a cambiar a los padres de San Diego por Chase Herley ¿cómo fue? mira lo que pasó aquí para que nadie sabe ese te vamos a poner en la pantalla grande para tener a todo el mundo si ustedes no saben antes de yo antes de yo recibir ese cambio a mí me habían bajado tres días me dijeron mira vas para allá bajos tres días vamos a darle vamos a subir a Willer para porque te está yendo bien y tú sabes que aquí yo agarré como un slon de 20 y pico de turnos y te cindas ahí y yo a lo que agarré estoy ahí pero está bateando bien me está yendo me mandaron para allá me dijeron oye estamos a subir en tres días tres días o cuatro días estamos arriba porque no queremos que pase los siete días porque si no te va a cortar en el arbitraje y entonces o sea todo ese tipo que se hablaron con mi agente voy para abajo juego tres juegos allá y me fui de 12-11 pero no lo que ellos me dijeron fue exactamente lo que hicieron fui para allá tres días que estábamos cerquita fui me vuelven a subir y ya Willer no sé qué pasó con Willer vuelven a subir pero ya tenían todo el plan después yo volví seguí salí el slon pan pan seguí y me cambio cuando me cambian yo dije wow me cambiaron yo había hecho mi vida en los yanquis yo voy a ser un yanquis desde toda mi vida aquí me cambian pero cuando empiezo de una vez a hablar conmigo de regir wow te mandaron para lo mejor ciudad del mundo garnet te va a gustar y cuando yo llego a San Diego no veo a nadie conocido el único era Marista nadie yo decía bueno aquí donde yo pero es que mira ahí donde yo hice cambié el chip porque yo claro porque es que Carlos Beltrán Suzuki Soriano Derek Jive esa gente me hicieron sentir como una estrella y ellos siempre me decían tú vas a hacer sigue las cosas y ellos yo vi esa gente me enseñaron tanto porque a pesar de que están ganando 200 tantos millones ahí esa gente tan especial tan tranquila dejándote saber cómo resolver el juego calmar tus emociones enseñándote dejándote saber que tú eres una estrella más cuando yo llego a San Diego aquí yo dije esta es mi oportunidad yo salí adelante y así fue caballo gracias a Dios mantuve y seguí me pusieron de primero antes pero yo con los Yankees pues llegué hasta quinto bate tercero estaba ahí wow yo tengo todos mis live todos los live no porque esto es un sueño ahí los tengo casi todos wow que bien todos los titulares el noveno después cuando empecé te da de quinto bate no una cosa que yo tengo aquí mira cuando yo era cuarto bate quinto bate los Yankees eso a mí nadie me lo va a quitar de mi cabeza nadie te lo puede quitar mi hermano es verdad con ese dream team mira ahí Chilo Suzuki Soriano Carlos Betrán Cici Sabastia estaba el catch era quien era el catch Jacobi Esri o sea tanta gente que muchos van a hacer Joles Fén ahí no papá y Mariano Rivera llegando ahí Ale Rodríguez no 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 una cosa que yo te puedo decir es Brian Robert también el segunda base verdad que si Brian Robert era la segunda base Jacobi Esbury entonces que pasa con eso por más que tú tú veo yo Milano y yo esto fue un sueño que no lo creo eso fue un sueño yo estar en ese equipo y yo ese equipo ya la jugando conmigo una leyenda sea lo que sea no 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 y llego a San Diego ya con ese tipo tienes que ser líder de este equipo tienes que naturalito yo sabe que mi manera de jugar es jugar alegre si alegre mira la gente aquí me ve y me salió eso ayer estaba comprando unas cosas es Solarta y no yo Solarta y todo el mundo es moja y como que si conocen a uno y aquí la gente siempre ha sido así y ahí yo tengo tres años que no juego por estos lados y como quieran conocen a uno y saben porque uno dejó algo bonito aquí y así fue yo agarro mi contrato empiezo a aparecer en todas las placardas aquí el estadio en grande Will Mayer no mano yo mira eso fue una satisfacción te agradezco bueno más vale tarde que nunca por eso es que tengo un dicho muy cierto en la pelota que no importa como tú empieces como termines y esto ha sido gracias para terminar no sé si ha terminado mi carrera o no pero de nada la terminé agradecido uff que hubiese podido haber dado más pero de la manera que me tocó la época mala de nuevo en mi vida que eso es normal en mi vida tener épocas malas tener y y que no me dieran o sea no me dieran otra oportunidad no sé por qué no hice nada malo en grandes ligas siempre me dediqué a lo mío en mi última temporada y 18 honrones casi 70 empujadas siempre a lo mismo la verdad la verdad la verdad sí quedó ahí pero mira ahora sí andan firmando gente bateando 2.30 con 18 y 40 después le andan dando 20 millones viene la época buena al que Dios se la dio que Dios se la bendiga me entiendes y hay que seguir aprovechando esa oportunidad uno nunca sabe me entiendes hay que seguir y dale porque eso es parte de la vida yo quiero resaltar fíjate tu carrera con los padres San Diego fue muy buena tú promediaste 270 de promedio pero además un 326 de OEP que hoy en día tiene una importancia mucho más alta tuviste un 750 de OPS tú en 4 años diste 51 honrones incluso diste honrones y algo que mencionaste que me llama mucho la atención tus últimas dos temporadas como titular o por lo menos teniendo más de 400 turnos al bate en grandes ligas fueron tus mejores años en cuanto a poder diste 18 honrones en una 17 en otro mira y los dos años lesionados dos meses exacto 466 turnos al bate en uno y en el otro tuviste 468 o sea si hubieras tenido 600 turnos al bate hubieras dado casi a lo mejor 30 honrones y qué pasa después Jan Herber es que pasa mira que por lo menos me tenían que dar 8 millones de dólares la segunda del último año pero en ese momento viene Vladimir Guerrero viene Vichet y tienen ellos no van a tener un tipo de 8 millones aquí cuando van a poder pagar 500 mil dólares de sueldo mínimo me entiendes de sueldo mínimo entonces ya ahí la cosa ya cambia como tal entonces ellos prefieren darme el bailado y yo continúa o sea continúa mi mi cosa de Free A y ahí te firman los Marlins no ahí yo yo ahí qué pasa firmo con San Francisco ok primero San Francisco y después los Marlins está la cosa yo estoy pensando que yo ya cuando me ponen en assignment porque ya yo yo no o Blue ya me agarraba como vaco de esa gente y tenerme ahí de garantía pero decir no porque sabes tú estás tú estás cambiando con respecto al dinero con muchas cosas me entiendes no quería mira cuando pasó la cosa de Free A y todo el mundo firmando hasta casi spin trainer o sea toda esa locura de tres de cuatro años para acá la situación de Free A estaba cambiando mucho a la gente que estaban poniendo en assignment antes la agarraron de una vez no hasta mi pelotero tengo el gato este hace esto este que yo quiero conmigo yo no tuve esa suerte casi me agarraba Atlanta y no quisieron agarrar los 8 millones no sé qué lo que en assignment entonces pues un contrato que yo ya se está agarrando garantizado aunque yo pues espera que como está la época mala esperan que yo quede Free A y viene que fue lo que pasó me ofrecieron 10 equipos minor league contra 2 millones de dólares imagínate tú sabes lo que es que yo venga de contrato garantizado de 3 millones de 4 de 6 millones y venga y me digan y que ahora hay 2 para ti y de paso minor league contra tú has perdido un puesto cuando tú has venido matando todos tus años es triste me entiendes y yo no era solo porque yo estaba en la agencia yo estoy con Pire Grimes estaba así de Escobar estaba no estaba mira yo hablaba con Parra Parra también le estaba ofreciendo minor league contra minor league ya que pasa que ya todas las organizaciones todos los gerentes estaban hablando que es lo que la gente no sabe como yo me ofrecieron 10 equipos 2 millones de dólares minor league contra 10 equipos no hubo ni uno me ofrecieron 500 mil de garantizado no me 2 millones pero también me garantizado por lo menos por respeto me entiendes de jugar claro si yo ese tenía problemas o lo que yo lo que voy a ir para allá ni más juegos yo con todo el mundo me llevé bien y eso es lo que la gente no sabe no te están sacando por muerto por aquel no o sea son cosas que están haciendo tema que están tratando y nos tocó a nosotros pues como un gerardo parra lo van a sacar pelotas sin un minor league contra entonces firmo mira lo que pasa firmo con san francisco y mira lo que hace faltando 4 días por tener más de 5 años en grande liga está haciendo un papel de que ellos tienen el poder sobre ti por 45 días o sea que no es un es pin 3 si son 2 es pin 3 en la liga ahora a parra lo pusieron en assignment faltando una semana y parra me dijo van a venir gente por ahí ya habíamos 4 en la misma situación faltando un día para garantizarme los 2 millones de dólares me ponen en assignment ahí viene el draft cuando viene el draft son mentiras que la gente ya está pendiente de estar firmando sino nada más en los drafts me dijeron espérate que pase el draft pasa el draft me ofrecen los yankees me ofrecen los malos yo por estar cerquita de mi casa firmo con los malos y hubiese firmado con los yankees porque todo el mundo se lesiona ahí hubiese estado hasta arriba con los yankees verdad que sí que ese año fue horrible en las lesiones pero mira ya cuando tienes un tiempo ya tantos años yo mira yo quería estar cerca de mi familia mira eso que me hizo San Francisco me dolió y no me dolió más me duele lo que me hizo los blue yers que me ponen en assignment cuando yo vine están todo el mundo se lesionó y el único que estaba llevando ese equipo adelante era yo con smog con jonathan mira yo tengo claro y por una mira yo recuperé la lesión ya tenía 18 duré dos meses casi dos meses ya tenía 18 el último mes un mes y medio me sentaron completo no me querían meter a jugar contra el pinche derecho porque ya sabían lo que estaban haciendo un mes mira yo me dijo sabes que yo me voy de aquí el año que viene no me vas a ver y así lo dijo ya estoy cansado de que yo quiera meter o sea estaban manejando todo completo yo no me voy a callar ya lo que yo tenga que decir yo lo digo si salió salió y si no pero él me dice cuántos juegos quieres jugar yo lo que quería jugar por lo menos unos 20 jueguitos para decir por lo menos daba unos 6 7 honrones para terminar con 24 25 claro para decir di más de 20 honrones en una temporada por lo menos y no me dieron la oportunidad me sentaron ¿por qué? por cuestiones de dinero prefirieron darme un fallado de un millón de dólares allá hasta poder o lo menos ayudando a ese equipo cuando yo le duré 5 meses dándole corrida no mira no te creas nos dieron y después vino lo de San Francisco me botan faltando un día para garantizarme o sea me ponen assignment y tú sabes que lo que yo no entiendo dos assignment me pusieron y no me agarraron porque es lo que te digo cosas de dinero cosas de eso pero ahorita están poniendo cualquier persona en assignment y boom lo están agarrando pero recuerda ver los precios por lo menos yo siempre te daba más de 15 millones por temporada y me ponchaba menos de 60 veces con 600 turnos eso si tenía yo lo mío era el contacto y siempre te mantuvo esa consistencia todos los años de mi carrera en Grandes Ligas hasta de Ligas Menores siempre fue un tipo con contacto y que te quiero decir con esto que viendo todo ese recorrido en Grandes Ligas como quiera se me hizo difícil regresar llego voy a Japón porque ya me quieren garantizar dinero yo rechacé 4 millones de dólares a Japón antes de firmar con San Francisco wow yo creo que esa noticia nunca salió o sea todo esto es inédito aquí porque esa noticia esa sí salió a mí me estaba ofreciendo Japón estaba en un winter de hace 8 años y parece que pasaron cosas allá que esa gente allá son un delicado con eso yo llegué 3 semanas yo firmé como por 2 meses pero mira yo cuando me ofrecieron ese dinero ellos tenían un plazo y yo tenía que esperar free ellos para ver si me ofrecían que sea 2 años yo tenía la esperanza de firmar 2 años con cualquier organización por lo menos por 8 millones no importa mi precio porque yo estaba valorado supuestamente en 8 millones por año no fue así entonces ni 2 ni 1 ni nada me garantizaron puro 2 minor y contra entonces ahí es donde yo vengo y rechazo 4 millones claro entonces yo todavía no estaba preparado para ir a Japón firmo con con San Francisco ponen assignment firmo con los Marlins ¿qué pasa? cuando firmo con los Marlins estoy ya a mí me iban a subir los Marlins es que batía entre 300 tenía 11 encendido estaba batía entre 300 con los Marlins 314 mira no podía cometer el mismo riesgo viene viene Japón y me dice estamos a 2 millones de dólares garantizados por por un mes dos meses te vas a quedar en minor league eso es mentira papá primero la familia ya yo vengo de hace yo venía de hace 5 millones ya no 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 puedo este año esto es un tipo de negocio vamos no me fui cuando llego allá llegó la primera semana doy 5 honrones tan 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 abajo y una vez esta gente se enamoró de mí la tercera semana que que no estaba como ellos querían que yo estuviera cuando yo hablé con ellos les dije mira déjenme a conocer la liga que yo los voy a ayudar para el playoff eso les garantizo y que pasó ahí caballo que viene y me bajaron no me mandaron para allá abajo cobrándole yo un millón de dólares ahí tranquilito y entonces me quedo y me quedo allá abajo pero me está yendo bien abajo me quedo tranquilo nada más jugaba en casa o sea iba por mi apartamento y jugaba ahí mismito cerca ellos tenían su propio cerquitica y yo jugaba excelente me vuelven a subir y vienen y me dicen que no vas a estar de vacu aquí no sabemos si vas a jugar vas a estar de vacu y les dije mire esto fue lo único que les dije mira de corazón déjenme allá abajo tranquilo con la cuando ustedes quieren que yo juegue de verdad todos los días tráigame para acá por favor que yo vine de tan lejos a jugar con ustedes es para llevarle unos play yo que ya estamos cerca no para que me venga está teniendo aquí que sentado mejor que vaya a jugar ellos dicen que para me hicieron hablar con el manager y cuando estoy hablando con el manager es una falta de respeto para ellos ajá y una pero yo que me importa yo lo que trataba tratando de hablar con ellos y dejarles saber mira déjame entonces después de ahí no me dejaron salir el terreno porque ya yo iba a salir el terreno y yo no lo dejaron me pusieron hablar con el manager porque yo que pasa que ellos me tenían que me debían como 500 mil dólares y ellos ya no querían con ese ya ese percance que tú y yo normal hablando así como contigo por mis hijos y ellos se tomaron el manager se tomó ya no voy regreso no me dejaron estar en la liga menor ya tampoco y empezaron a buscar ese problema pero como yo todo lo hice en buena fe nunca tuve esa maqueda porque ya si te pones maqueda o te va no te pagan exacto pero que pasó me estaban ofreciendo 100 mil dólares para que yo me echara la culpa de lo que pasó porque el manager no me dejó sí yo le dije ¿sabes qué? ahí no entro yo wow sí entonces todo eso yo después mi esposa estaba embarazada y yo no quería que tuviese el niño ya tampoco yo le dije mira déjenme aquí mi esposa está embarazada yo o sea vamos a llegar a un acuerdo de verdad porque no quiero no quiero estar aquí también así en esta situación yo no sé qué pasó con ustedes yo creo que si quiero mi contrato va a estar ahí todo quedó igual ellos me dieron mi dinero y todo pero me estaban ofreciendo para que yo no hablara en la presa porque es que allá eso fue algo grande ¿oíste? oh wow la cosa de Hollywood aquí que tú sales y fotos por todos lados no me van a salir la casa full de periodistas yo no te puedo creer pero solo por pedir hablar con el manager solo nada más hablar por el manager y ellos pero ellos están así porque como el manager no me... es que tenemos un gran abismo cultural nosotros con ellos que es complicado a lo que me suben ellos ven porque todo el mundo estaba esperando por mi sexy time sexy time porque allá todo era sexy time y sexy time y todo el mundo esperando a lo que ellos ven que yo llego el poco reportero es una locura y veo que yo no salgo ya ellos empiezan a pensar ¿qué pasó aquí? entonces porque el manager ya tiene que quedar el manager mira es como allá los dueños de equipo no tienen ni ojo ni voto ni los gerentes ni nadie ya el que manda es el manager eso es sagrado para ellos si es el manager más nadie ella es manager es manager eso no hay que que si entonces ahora ya después que pasa todo eso yo quería que si quería que yo oye no ¿saben qué? mi esposa está embarazada yo los quiero mucho gracias por la oportunidad nada más nos quedamos con el dinero quedamos en acuerdo pero yo no me voy a echar culpa de nada yo cuando yo tenga la oportunidad yo voy y hablo de lo que pasó yo voy a muchos reporteros japoneses se me andan escribiendo ahorita ya después de tanto tiempo que voy a hablar wow entonces esta es la primera vez que tú hablas de eso y de eso wow no no imagínate bueno no es impresionante y bueno nadie sabía nada incluyendo a mí la verdad porque es una historia increíble eso está para escribir un libro después de ahí me llamó Tokio Yayan y yo le dije que no los Tokio Yayan son muy te estoy hablando mira yo para una pelota ellos son muy ellos me entiendes ellos tienen una cultura ellos fallan un turno y están así ellos hacen están así limpiando zapatos uno es muy bulloso yo por lo menos yo a mí me tocó a mí pero está alegre eso fue lo que yo transmití allá cuando yo llegué y hice mi cosa entonces ya ya después que yo vi todo eso y como eran y pare no que va yo dije sabes que tan lejos de mi familia yo mejor me quedo yo para allá no vuelvo de nuevo y así no 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 es que me trataron mal me trataron mal sin necesidad claro no no y por una cosa también que óyeme ellos tienen que entender que nosotros no vemos la vida como la ven ellos o sea porque hay una diferencia cultural o sea ponte a pensar nosotros desde algo tan simple como quitarse los zapatos para entrar comer sentado en el piso imagínate o sea hay un abismo una diferencia pero ellos si ellos tienen extranjeros en su liga ellos deberían como que por lo menos tú tener una persona quizás cerca de ti que el mismo equipo te ponga todo el tiempo a decir oye esto se puede hacer esto no se puede hacer esto se puede decir esto no se puede decir estoy teniendo traductores y todo pero son traductores de ellos y ellos dicen lo que les conviene mira no pero no es lo mismo por favor yo sabía que ellos cambiaban la conversación para no faltarle respeto al manager si ellos son no puedes decirle o sea tú estás prácticamente solo tú estás y uno se vuelve loco ahí uno yo tuve dos meses yo me estaba volviendo loco porque es que nadie habla todos ahí fuman demasiado no tienen cuando tú estás jugando ¿fuman en el juego los peloteros? ¿qué? no yo no sabía eso o sea antes en Grandes Ligas hay muchas imágenes que en el medio de los juegos los peloteros podían fumar en el Dogao que eso ya no existe en los años 50 yo no sabía que en Japón lo podían hacer hasta media hora Panamá fuma el juego a mitad del juego o sea que las personas fuman bastante en Japón en general eso sí yo en la calle no puedo estar fumando yo estoy en área por lo menos en la ciudad entera como puro ovillo tapado y tú estuvo con unas hormiguitas fumándose entre ellos y después sale yo no ni idea uno se imagina que los asiáticos como son personas muy saludables no fumarían por ejemplo yo no sabía eso mira y tú los ves a ellos todo el tiempo tienen un cuartico un cuartico sin todo esto siempre fumando ahí metido los encierran ahí todos fumando o cápsulas así yo metí fuman demasiado que ellos tienen la vida muy estresada oíste sí sí muy estresante pero parecieran como gente más relajada que nosotros al final no lo son no existen ellos son mentiras ellos ellos todos saben que ellos no creen en Dios no, no sabía ellos ellos creen en el trabajo sí allá en Japón mira mientras que tú vas aquí a un estadio a las 7 de la mañana empiezan a practicar a las 9 de la mañana ellos llegan a las 5 de la mañana se meten en el que y batean 2 horas 3 horas practican batean 3 horas afuera siguen practicando los rolling wow que si son juegos roban base en plena práctica batean de un lado batean del otro lado eso es una loquera todo el día terminan de viene el juego terminan de jugar y vuelven a practicar el juego qué clase de locuro así tienen a los líderes menores yo me acuerdo yo porque yo como vengo de extranjero nosotros nos dejan hacer lo que uno quiera claro y yo me quedo nada más viendo ese espectáculo no puede ser no puede ser para nada para venir a ver mis torrencitos que ellos saben dar sí señor wow bueno el equipo eran los Hachin no Hachin era el equipo ¿verdad? Hachin me tocó una cosa me tocó el peor equipo es que mira a mí me tocó el equipo más clásico de Japón los que siguen la vieja escuela lo peor imagínate imagínate hay muchos equipos que tienen el sistema de Estados Unidos que practican en chores que hacen que practican en chores que hacen todo oh llegaron los verdaderos MVP llegaron los súper verdaderos MVP de esta entrevista olvídate que ya aquí ya tú no eres el tipo duro estos son los MVP del show que practican en chores que hacen el sistema que practican agarran porque ellos batean dos barringages uno a la derecha tres minutos tres minutos aquí nosotros no hacemos eso nosotros bateamos siete pelotas cuatro personas no yo no tres minutos uno tres minutos el otro de dos barringages ahí pegados y te tiran como que si un hueco vamos 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 ahora o sea ya hicimos la parte de la entrevista la carrera de Angel Bisolarte la que con muchísimas cosas que no sabíamos un montón de cosas exclusivas inéditas la que la gente puede ver aquí en la parte de los números la gente la puede ver en Béisbol Refren en MLB vamos ahora a conocer que esta es la parte que más la gente disfruta del programa a la persona de Angel Bisolarte fíjate cuál ha sido el momento más triste que tú has vivido en tu carrera de Béisbol mira al fin como le he dicho a muchas personas el más triste en mi carrera el más triste lo que me pasó con la muerte de la mamá de las niñas si eso 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 claro que hubiese sido el triste hubiese sido los días más felices de mi vida que fue primero la noticia cuando me dan la noticia de que tiene después que tiene el o sea después del partido y todo eso que tiene cáncer a mí me habían dado tres millones de dólares casi a los días o sea tenía tres millones de dólares ahí de firma y todo agradecido después tanto pasar tanto trabajo que ya disfrutara ¿me entiendes? y y otro de los más tristes todavía fue cuando ya muere que me dan el otro contrato en Grandes Ligas con los padres o sea que tú dirías con todo alrededor una vida por salir adelante con todos los lujos con todo el dinero con todo eso para que la gente entienda que eso no te hace feliz por más que tú esa situación y perdóname que yo te interrumpo porque eso es algo que de verdad y yo te voy a decir yo esa noticia la viví yo estaba allá con lo del béisbol y a mí me impactó muchísimo y te interrumpí para porque creo que esto le puede a mí me gusta llevarle siempre valor a la gente en el contenido que hacemos tú sientes que eso que te sucedió la pérdida de la mamá de tu primera esposa la mamá de los niños fue lo que te hizo de ese momento en adelante ver la vida de una manera completa porque antes de empezar esta entrevista estuvimos hablando de un montón de cosas que vamos a decir a continuación que te gustan hacer hobbies empezaste a ver la vida completamente diferente Jan Herbie después de esa desgracia que tuviste que vivir que no se la desea a uno nunca a nadie y que no debería haber pasado mira es como es como te digo eso es un soporte por decir recuerda que la familia cuando tú creas tu familia tus hijos tu esposa todo eso es un vínculo que Dios crea en un momento que tú piensas que no que las familias de uno también son los papás la mamá no ya cuando tú crees ese vínculo que ya tú sales de ese paso de tu mamá y todo te casa tienes casa tienes eso es un o sea y más cuando tú agarras una profesión es un soporte que tú tienes como tal que tú te ayuda me entiende a salir adelante a continuar tu carrera por más que sea mira necesito hacer cosas necesito ir a trabajar tú sabes que tienes ese soporte ahí al lado sus padres sus familiares o sea son muy diferentes pero cuando te pasan esto con ese ámbito cuando te pasan ese tipo de situaciones tú dices wow y ahora por muy fuerte que tú seas y ahora ¿qué te pasa por la misma? yo no me imagino es que yo no me quiero ni poner ese escenario en mi cabeza y en ese momento ¿tenías cuántos niños? tenía tres era uno recién nacido casi o sea te viste solo con dos niños chiquitos y uno recién nacido es que es muy duro muy fuerte cuando dan la cuando ella sabe que mi hija nació de seis meses casi nació chiquitita mi niña también mi niña también nació prematura el cáncer está muy grande el tumor está muy grande tuvieron que sacarla por los dolores pues ya la habían operado así casi sin anestesia porque tenía porque tenía la niña entonces ya un proceso después que me dan la noticia me dan o sea viene el dinero viene aquellas cosas o sea como que yo estaba tapando el dolor ¿me entiendes? todo ese tipo de cosas pero ahí ahí lo que te digo cuando yo empiezo a pasar todo ese tipo de cosas que empiezo a ver ya donde estoy parado cuando empiezo mano mire con el corazón en la mano olvide ese dinero hay otras cosas hay otras cosas más importantes en la vida que es disfrutarla por eso te digo hay muchas cosas que te perturban que al final del día lo que tienes es que vivirla y deja que tranquilo porque tienes que hacer cosas que en realidad te gusten o que te hagan sentido y yo yo cambié mira yo antes me levantaba por querer estar descansando y el béisbol y la cosa yo descansé me paraba a la una de la tarde y no aprovechaba las mañanas ahora no yo a las seis de la mañana estoy despierto con mis hijos vamos no aprovechando mi vida y haciendo cosas y cuando no yo ni te duermo en todo el día me pasa que no sabes ni como yo lo hago porque es que yo estoy todo el día y si no busco hacer algo si no limpio si no hago algo yo digo en toda mi casa entonces todo te cambia todo que tú a ver que tú sientes que fue lo que más te ayudó a salir de ese mal momento el béisbol ese fue mi escape esa fue tu medicina si uno tiene que encontrar como eso esos refugios en los que uno se va el béisbol y la música el béisbol y la música si yo empezaba a hacer mis vidas en el avión empezaba a tener mis ideas cantaba yo mismo por dentro y eso si tomaba con los muchachos tomábamos en el avión pasaba hice muchas cosas eso si mira yo nunca era una persona de tomar de tomar 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 no pero yo le digo que yo agarré como vía también de escape al yo sentarme con los muchachos a darme mi traguito tomar mi cerveza y yo hacía DJ en el avión y hacíamos todo y empezaba a ver la vida diferente como que si estaba ahí o sea como que si estaban conmigo mi familia la mamá en ese momento no lo tomé sabe no lo tomé como un luto de que por dentro estaba destrozado destruido pero ya destrozado yo estaba era en la enfermedad y yo no entrené mira sabes que no sé si sabe yo no entrené ese año wow cuidándola a ella en el embarazo entonces después me da la noticia me quedé cuidándola vino el spin train en el spin train como estaba en el spin train venía a vela pedía un par de días de permiso y venía no me importaba el dinero que gastaba y venía y venía en temporacia venía cuando se me dio complicada venía y así estuve me entiendes pero hice muchas cosas porque sabes algo luto para qué me entiendes es verdad luto para qué yo esa persona yo la recuerdo como tal como ella y tú hiciste todo lo que pudiste hiciste lo mal que pudiste porque no podía agarrar un luto quebrarme por dentro cuando yo sé que ella se hubiese estado bien mal si me llega hasta viendo hoy en día de que esas niñas en el piso o esas niñas eso me dio a mí más fuerza para yo darle más ánimo a mis hijas mira en ese momento la niña estaba muy pequeña y no entendía la situación hoy en día ya las niñas están curadas pero qué pasa que cuando pasa todo eso y ya viene la muerte y ya viene todo ese tipo de cosas son muchas cosas en tu cabeza son muchos pensamientos estás solo que soportes porque por más que tengas alrededor de tu familia ahí no es lo mismo a menos que llegue de verdad una persona en tu vida que hoy en día como ella misma me lo dijo me dijo a ti te va a llegar alguien en tu vida que vela bien y valora que te veo algo ella en sus sueños se levantaba como con o sea no se hiciera las pastillas las morfinas todo ese tipo de cosas que la hacen alucinar y todo ese tipo de cosas que ella en sueño vio que me dio a llegar a una persona y nada más me asegurara de que cuidara a las niñas mira me dio un tiempo conozco a la mamá de mis hijos hoy en día yo me arrepiento que te demoró pasó mucho un buen tiempo agarró esos niños como y eso fue lo que me impresionó que esas personas hasta que yo dije ¿sabes qué? no voy a no voy a estar va a estar y mira gracias a Dios la decisión que tomé no esa imagen por lo menos está ahí las niñas saben que su mamá está ahí en su cuadro en su cuarto bien grande todo ahí su mamá en la gloria que Dios me la bendiga pero ahí está esa imagen que no es su mamá pero cuando como es su madre o sea su segunda mamá o lo que sea como las niñas la quieran ver pero están ahí están mis hijos o sea una familia muy bonita tienes una familia muy bonita eso sí de verdad de verdad y eso es lo que uno tiene que ver mira porque no te crea da duro oíste da wow no me lo quiero ni imaginar wow ahorita cuando me decía pero ya sabes ya está esa costumbre ahí ya viendo a ella está ahí y ya vas a poder separar la cosa no es como que yo empiece a traer una tras otra y eso esa fue la decisión más dura que tuve que tener y manate solo con dinero con casa en ese tiempo yo me había comprado mi carro que me diría ese regalo el Lamborghini imagínate pasé yo una vida una locura y yo dije no sabes qué déjame sentarme déjame bien déjame son tres niñas que tengo déjame ver qué va a pasar aquí en ese momento tenía mi mamá mi hermano me ayudaron bastante pero no era lo que yo quería como tal de yo tener esclavizada a mi mamá a volver a criar muchachos a mi hermano esa es por más que sea tú tienes esa carga ahí fue muy bueno que sea esa carga y yo siempre he sido muy independiente en Estados Unidos y no quería me entiendes yo tenía que buscar la solución hasta que me daba la oportunidad de conocerla y ahí después me hacía todo y o sea la conocí por una amistad que era el que me hacía todo a mí después ya me empezó a yo y ya después de ahí caballo hasta que nos damos la oportunidad y wow hoy en día te puedes ser agradecido de la vida de ese dolor tan fuerte y hoy en día puedo decirte que para superar eso yo o sea cambié mi chip como que cosas que no hacía lo hacía lo cambiaste de forma positiva y a desayunar tranquilo a respirar ella me decía a mí mucho que hasta el aire que respiraba lo disfrutaba por eso yo hoy día vivo detrás de una montaña vivo todo y sigo con mi día y trato de enseñarle a todos mis familiares a todos aquí que levántese tranquilos trabajen duro mis niñas son independientes yo tengo una persona aquí que nos trabaja por eso señora es como que si es parte de la familia ella no hace nada porque ella se dirá ella tiene esa cosa de respeto y educación se tiene que levantarse su sábana limpian su cuarto lavan su ropa wow hacen su desayuno le hacen desayuno a la chiquita a las dos grandes sigue aquí la señora aquí no hace nada que bien no porque sabes algo yo no quiero me gusta eso y a mi esposa también yo no yo no no me gusta esperar nada de nadie y ese es el concepto que tenemos aquí para pedir agua para pedir cosas tienen que pedir todo porque si van a una casa ajena tienen que pedir las cosas ¿me entiendes? entonces son cositas las cosas que tú uno tiene que seguir que a lo mejor yo no la viví a lo mejor ella sí de su cultura sí pero te digo que que hay cosas que tú puedes salir adelante y te hacen cambiar como persona y esa es una de las cosas lo que me pasó que yo cambié totalmente mi vida wow ahora mira fíjate lograste cambiar tu vida sobrepusiste otro obstáculo por lo menos o sea esta entrevista le podemos decir que ha sido porque yo sé el valor que esto le va a dejar a mucha gente peloteros y no peloteros porque hay muchas personas que van a estar viendo esto y que dicen yo estoy pasando por un momento difícil y muchas veces una cosa es que los fanáticos reciben del del béisbol y de los jugadores de béisbol reciben es una ayuda más para vivir porque la vida tú tienes que tener hobby que eso vamos a hablar ahora también que te ayudan verdad entonces las personas los peloteros muchas veces no saben la importancia que tienen en la vida de una persona y en este caso yo creo que esto le va a dejar a la gente que nos esté viendo mucho ánimo porque oye tú puedes haberla pasado mal pero miren a Jan Herbie tantas dificultades desde niño para primero para firmar después pues en las menores para llegar a grandes ligas para mantenerse los cambios de equipo después lo que pasó con tu primera esposa y ahora teniendo todo eso como resumido yo te preguntaría en este instante además de esa hermosa familia que está haciendo parte ahora mismo de la entrevista ¿cuáles son los sueños? los sueños que te quedan ahora mismo a ti por delante ¿qué sueños tienes? ¿qué quieres hacer en el futuro? mira tú sabes que de todo lo que me dijiste tú sabes que a veces uno se pone a pensar de decir que llegas al momento y dices ¿cómo lo hice? ¿verdad? no sé tú llegas tú llegas en el momento y te preguntas tú mismo ¿cómo lo hice? después tanto tiempo mira yo estamos aquí de 15 años atrás tú cuentas 15 años desde que lo hiciste hasta ahorita tú dices y yo me pongo tú te pones a recordar día a día todo lo que tú pones así no vas a cortar no vas a llegar entonces el único concepto que yo te puedo decir que la gente tome como consejo que les voy a decir algo aquí es sacrificio aparte el sacrificio es lo que tú quieras hacer ¿verdad? y la intención es la que vale que eso es primordial en todo pero aparte la intención es la que vale tú sabes que es una palabra que tengo muy en mi corazón la consistencia que tú le pongas a las cosas porque nada nada es fácil cuando tienes rutina una rutina no es fácil y es lo que muchos fanáticos critican cuando te dan un rolling de rutina tú sabes cuántos rolling de rutina nosotros cogen para que eso no falle pero como quiera no falla entonces tienes que aprenderlo y seguir dándole es lo que tienes que aprender a caer para seguir levantándote y muchas de esas personas no entienden eso nosotros yo he caído demasiado y sigo cayendo y sigo cayendo ahorita caí caí de nuevo porque no tengo un contrato como yo hubiese querido pero eso no me quita a mí que yo no deje de ser la persona que mira ve el peso que tengo atrás pero yo eso lo convierto en otra cosa ahorita yo tengo mira estoy aprendiendo otras voy a estudiar ahorita arquitectura voy a tratar de meterme en la arquitectura lo que ahora en realidad no tuve esa consistencia en eso anteriormente por mi trabajo de hoy en día pero si voy a empezar a hacer como diseñar las casas tengo la oportunidad de comprar ah voy a comprarme esta casa quiero la voy a hacer y la voy a hacer por dentro tranquila y voy a ir porque mi esposa es real hace hace crédito también hace notaría hace todo entonces ya yo tengo ya esa parte aquí ya yo voy a hacer mi parte que es la de chequear las casas que estamos comprando ya chequear donde está el mercado bueno yo las arreglo por dentro entonces en realidad en realidad en la pelota nunca voy a estar mal gracias a Dios porque yo tuve una carrera demasiado bonita y exitosa para mí no sé para los demás porque en realidad tu competencia eres tú tú mismo y yo mismo mi competencia soy yo mismo Jan Herbie y Solarte yo peleo con Jan Herbie y Solarte me entiendes o si no Solarte y Jan Herbie viven peleando adentro ellos dos están peleando ahí entonces que al final en el día somos uno solo a mí no me importa eso es lo que yo siempre tuve en mi línea ahí entonces mi carrera para mí ha sido demasiado exitosa hasta mejor que la de Baby Ruth porque ni Baby Ruth pasó lo que yo pasé es verdad entonces para que yo voy a compararme es como mira este vale 300 porque si Dios se lo dio yo estoy contento mira Tati aquí sabes lo que es bonito llegar dos años a Grandes Ligas y que te den 300 millones ya los que se tienen que volver locos son los que le dieron el dinero allá claro claro tú lo que compras no que yo hago algo más que Tati yo te puedo decir yo hago algo más que Tati porque yo buscó 15 años para agarrar que sea mi contratito que agarré y no lo agarré me entiendes claro mira Dios que Dios se lo bendiga tiene talento ya tiene talento claro es lo que te digo tú no puedes tapar no no puedes volverte loco imagínate yo por qué a Tati le dieron decido por qué a Tati porque no me voy a joler no tienes que decirme déjame buscar o sea como pelotero te estoy hablando no hay que ir con Tati imagínate muchos peloteros tienen tantos años y ven ese contrato se están volviendo locos porque eso pasa pero en mi caso yo gracias a Dios mira contento con mi carrera tú te sientes en paz yo mira muy en paz yo me he dado cuenta desde antes de apretar el botón de grabar o sea mira te sientes en paz pero si ahora te dan la oportunidad quieres volver a jugar o son tantos los planes porque ahora vamos a ver detrás de ti hay un estudio ¿qué es este estudio? nos van a tener que enseñar todo esto música los niños arquitectura tienes una pasión por arreglar cosas y hacer cosas eres una persona creativa si se da la oportunidad ¿tú quieres jugar a baseball? ¿o tú estás tan en paz contigo mismo? ¿ha salido también a administrarte también que tú dices no, no ya yo hasta aquí puedo ser sincero yo puedo estar tranquilo en mi casa aquí porque yo gracias a Dios lo que yo tengo en Miami me da para que lo construí desde que empecé a agarrar mi dinerito ahí en Grandes Ligas al principio yo tenía casa me enfoqué fue en hacer agarrar mis warehouse cuatro paredes no tienes que estar pendiente de baño cosas así empecé yo tengo cuatro casas apartamento en Miami en la playa también y eso lo tengo todo rentado en mi casa también entonces esas cosas me dan para yo vivir tranquilo ahora sigo preocupado porque mi estilo de vida el que yo creo el que yo quiero mantener porque mi sitio tengo que trabajar como quiera claro así tenga el dinero mira aquí en Estados Unidos tú puedes tener 100 millones 100% y no tienes nada 100 millones tú puedes tener ahí pero si no tienes una entradita pequeña o no tienes algo ahí que tú trabajes te lo gasta rapidito rapidito entonces si no tienes 100 millones más el crédito que puede ser el crédito que ese es la otra más en la entradita adiós tus 100 millones porque sé que hay peloteros que han hecho 80 100 millones y están sin dinero sin un peso sin un peso millones y medio entonces ya aquí estas dos cosas yo te puedo decir ya yo estoy tranquilo si tienes un asset como se dice en inglés entonces mi renta de mi casa por lo menos aquí tengo un mortgage más o menos porque yo hay la mitad aquí en mi casa entonces ¿qué pasa? el mortgage de mi renta de mi casa en Miami me paga qué preocupación por eso lo mío más mis negocios que me dan mi esposa gracias entonces estamos creando como otra fundación estamos creando como otro otro sistema de trabajo ya entre nosotros trabajando nosotros juntos conociéndonos qué es lo que nos gusta que no me explico entonces aquí estoy en una etapa de mi vida por lo menos para mí yo soy mi producto si me llaman yo voy yo no yo te voy a decir para qué lo decía que no es algo que me gusta que es el mejor ya eso para mí como te digo eso es dinero fácil dame vamos hasta sin practicar me voy ¿me explico? pero aquí hay una etapa de mi vida que como les voy mira como te voy a decir aquí un consejo que le voy a dar a los peloteos a muchos y estos muchos lo van a agarrar y muchos no porque esto esto es algo y eso me lo dijo a mí mi tío Rojas mira papá mi tío Rojas sedeño que está allá en Sarasota me lo dijo y ese consejo me lo dio te estoy hablando de que cuando yo estaba en AA mira papá me dijo así cuando tú estás fuera de Grandes Ligas es que tú te das cuenta quienes te quieren quieren no y cuando tú no tienes esa entrada de dinero como te entraban antes 500 mil cada 15 días 300 mil cada y ya yo he vivido todo eso ¿me entiendes? cuando tú sales de pelota realmente si tú no estás organizado en muchas cosas te la vas a ver mal porque uno está acostumbrado a un estilo de vida de a ganar dinero a ganar dinero a salir a hacer aquello jugando pelota una diversión totalmente diferente cuando tú llegas a la realidad de la vida entonces por mucho por mucho dinero que tú tenés no sabes invertirlo y hacer cosas así vas a caer vas a sufrir ¿me entiendes? es una cosa y muchos peloteros que yo les digo ahorita que hoy en día te haciendo dinero inviertan en sus cositas empiezan a comprar sus propiedades empiezan a hacer esto a rentar agarrar ese ámbito de saber controlar todo su sistema alrededor de saber qué te entra qué no porque es muy bonito mira ponte yo vengo aquí yo en realidad yo te hago como 20 mil ¿verdad? ponte en mi negocio aparte tranquilo con mi familia tengo mi dinero guardado eso ahí guardado ¿verdad? ahora me contrató vamos a dar un ejemplo me contrataron los yankees por 30 mil dólares son 30 están entrando también entonces ya sales de pelota estás quitando esto pero esto que tú estás construyendo que ya vienes haciendo de tus contratos que te estás dando dinero tranquilo eso nadie te lo va a quitar nadie pero tienes que estar organizado de tener alguien que te lleve las cosas también entonces ahí es donde yo le digo a los peloteros busca porque uno tiene que tener cuidado porque mucha gente nos llega mucha gente te estoy hablando que nos llega y siempre nos llegan es a quitarnos el dinero y eso es lo que más existe en los peloteros latinos siempre vas a ver un latino con 3 o 4 bichitos que te hacen las cosas y lo que están es comen gratis eso es le pagan los teléfonos celulares yo sé toda la historia porque ya veo un tiempo en este negocio no, no, no una cantidad de cosas ¿me entiendes? entonces ya ahí ya ahí como tal y ahí como tal uno tiene que tener cuidado y ya cuando tú sales de pelota pregúntame si te llama no te llamo a nadie nadie entonces cuando tú llamas estás llamando a otro pelotero piensa que le vas a pedir dinero porque ya tienen esa mala costumbre de tener a la gente cuando tú siendo pelotero que has jugado con ellos ellos prefieren tener todos esos bichitos que están cuando tú vienes y tratas de hablar con ellos ¿qué es lo que es manito? claro, yo nunca fui a ese tipo de presenta llamando como dicen los puertorriqueños los puertorriqueños le dicen el corillo tú nunca andabas con un corillo de gente no, así no no, yo siempre andaba en los medios tratando así eso sí en el club y la jovedad sí, pero no andabas como ellos hay jugadores que tú y yo sabemos todos que tienen como el séquito de gente que no son peloteros ni nada son como un séquito de gente que andan con ellos y ese séquito cuando ya tú no tienes dinero se desaparece el séquito yo no, yo no andaba así yo siempre andaba solo y a mí me gustaba cuando yo iba para cualquier lado o lo que sea yo andaba solo yo siempre no sé si conocés al barbero loco ¿cómo es el barbero loco? cuéntame de Crazy Barber ese es muy conocido en el ámbito de la pelota a ver si siempre venían para acá y cortaban los pelos yo a veces lo daba conmigo y ahí tranquilo pero no es este muchacho de Miami, ¿no? ¿cuál? ay, tú sabes que Miami es un barbero que es muy popular no, yo no lo conozco ahorita estoy que lo vine a conocer a él se llama Leo pero lo que te digo que uno tiene que tener cuidado con el problema de todo esto es que tú tienes tanta atención en grandes ligas todo eso mira todo eso que yo ¿sabes cómo yo le puse? no quiero ni decirte la palabra ¿sabes? porque muchos muchos de nosotros me incluyo porque tú empiezas a ganar ese dinero empiezas a hacer esto y agarras esto puedes tener disponibilidad de lo que tú quieres más si te llegas una quincena a ti doscientos mil dólares cada quince ya trescientos ¿cómo te vas a sentir? vení entonces tú sientes ese poder la atención cámara acción cadena te sientes ¿me entiendes? tú te metes en una película tú te metes en tu película entonces tú metes en el íntegra de cincuenta setenta mujeres escribiéndote qué lindo eres qué guau que después que sale ¿y te lo cree? después que sale ese movie hasta yo he visto muchachos que están mira horribles no voy a decir los nombres pero que se creían a lo que tú sales de esa película hasta los más simpáticos se sienten los más febreros ahorita el mundo ese no es mi caso yo gracias yo tengo mi familia demasiado hermosa y yo agarré la manera correcta no no la que de verdad tú porque si yo ahí si yo ese estado más ese estado el tipo de pelotero que guau y aquello la tensión y la farándula ahorita yo estoy aquí que ya estamos tranquilos felices haciendo nuevas etapas de la vida de uno el futuro de mis hijos o sea muchas 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 cosas como de la pregunta que tú me estás haciendo la que me hiciste hace rato ya como me veo yo me veo o sea en un tengo un plan yo tenía muchos planes que empecé la grandes liga no simplemente la pelota yo tengo muchos planes quería hacer un mini shopping center quería tener ahorita estoy en un proyecto quiero un proyecto estamos creo que se agarraron 30 unidades o sea apartamentos y ese va a ser uno de los de los o sea uno de los de los goals míos de mi punto ahorita ya al principio de este año ya vamos a hacer la maquetica voy a ir organizando todo y vamos a ver qué es lo que queremos para el año que viene que son muchas cosas aparte del béisbol ahora yo estoy seguro que todos nuestros seguidores durante toda la entrevista mientras vean este video en repetición en vivo en facebook en todos lados que lo vamos a poner van a estar mirando detrás de ti y dicen pero espérate no entiendo yangel viejo un productor musical ahora cómo es esto qué hay detrás de ti mi hermano cuéntanos de todo ese estudio lindísimo que además me enteré fuera de los micrófonos o sea antes de empezar a grabar que lo has hecho todo tú mismo y qué hay ahí ahí veo que tienes una consola tienes speakers para mezclar tienes un piano qué es todo esto este es un hobby nuevo esto es un estudio para hacer música qué es esto estudio bar solarteca cuéntanos mira a ver si puedes agarrar la cámara y enseñarnos todo ahí a ver te lo voy contando aquí por parte aquí tengo este mira a ver vamos a poner pantalla en grande a ver ya te voy a poner aquí vamos a poner aquí la cámara bueno lo voy a poner así mira a mí si a le gusta tocar el piano verdad ahí está estos speakers son como especiales para hacer música esto pero esto yo más que todo lo uso para el DJ esto y aquí ya esto para las grabaciones ya que aquí yo y esta pantalla se me hace más como o sea cuando vienen los amigos míos que saben hacer la música ya que son los que se encargan de sí que es la que es jorobado ese es como que jorobado yo me quiero comprar eso sí como yo le puse esto cómodo a ellos yo le puse a ellos cuando ellos vienen ya ellos vienen aquí tranquilos porque mira ya tengo el micrófono este es el micrófono oye pero con ese micrófono ahora está la entrevista y aquí yo le tengo mis cosas ya tienes tu logo además tienes tu logo ese es tu logo te dije que yo hice aquí yo mismo trato de hacer las cosas wow entonces ya aquí yo lo pongo esto ya este es mi DJ aquí es donde yo hago el cero del DJ aquí yo prendo y ahí ya yo me activo con el DJ cuando quiero hacer los live en el DJ que me gusta hacerlo los viernes tú haces live déjame entender para que nuestra gente se conecte y todo esto tú haces live como DJ desde Instagram sí ahí me pongo a veces que agarro bueno mi gente voy a hacer un live y ahí voy y le damos ¿me entiendes? mira aquí yo pongo la letra cuando empiezo a grabar con los muchachos para o sea como lo puedo hacer solo lo puedo hacer cuando yo no estoy puedo grabarme yo solo pongo el teclado aquí el otro y yo mismo me grabo y ahí pero como también lo puedo pero te grabas cantando o solo música no cantando o sea hago mi graba ¿y qué tipo de música te gusta cantar? no yo así urbano urbano o sea acá esto también merengue y salsa pero lo mío va a ser urbano porque ahorita es a la moda vamos a darle me gusta me gusta me gusta por lo menos aquí mira por lo menos cuando te dije a ti que hice nada mira aquí le pongo te acuerdas que te estaba diciendo ajá oh ya sé lo de las luces del techo entonces ya aquí ya por lo menos ya yo lo convierto en bar mira aquí está el barcito aquí tengo wow qué espectacular el pool pero ahí tengo otro tv también este es como tu espacio para relajar se conectan todos y ya por lo menos aquí tengo los láser o sea tengo los láser también mira wow está espectacular verdaderamente wow tengo láser aquí también le pongo los láser aquí y vámonos es como eso es como un estudio disco bar espacio para hablar has pensado has pensado empezar a hacer tú mismo así como 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 este show por ejemplo hacer tú mismo tu propio podcast para hablar a lo mejor de música o has pensado hacer tú mismo tu podcast para invitar cómo cómo te voy a preguntar más a ti después oíste vaya aquí estamos aquí estamos cuando se acabe la entrevista si quieres empezamos a hablar de todo eso no cuando viene nos ponemos ahí en contacto y yo le digo a los muchachos a los que están disponibles le empezamos a hacer como a ti tú tienes más esa cosa de preguntar y lo hacemos como ese estilo ¿me entiendes? así como tengo la experiencia pero yo también voy a preguntar vaya agarrando experiencia wow no no aquí está vamos a abrirle otra vez la pantalla para que la gente pueda ver todos los detalles aquí tengo la que bota humo oh máquina de humo y todo cuando tiras todo el humo ya los láser se ven más se ven diferentes y aquí mi barcito que cuando hago a los invitados me traen botellas y me traen cosas que los días cuando viene a ver tiene muchas esto lo hice yo en estos días que un dragón le empecé a meter luces y todo ese tipo de cosas me regalaron lo hice aquí wow si ya lo vi que es un dragón si si entonces existe toda esa conexión eléctrica de las luces mira aquí ya lo que hago es cambiarle la luz si quiero mira espectacular mira así se ve y también tengo otro estudio allá también que es el que más hago pero lo voy a poner más de oficina para hacer más letras y cosas así tú vas tú tienes algún tienes algún tema grabado que la gente lo pueda escuchar en algún lugar has pensado por ejemplo en tener tu propio canal de youtube o todavía no estás ahí como que temas temas como o sea tú has grabado alguna canción tuya que has escrito dos canciones donde la pueden escuchar los seguidores nuestros a mi esposa con mi esposa y mis hijos y otra que se llama sexy por dentro y por fuera donde están esas canciones ahí en youtube donde tú quieras entonces tienes un canal en youtube no no yo tengo un canal de youtube pero si tengo que tengo aquí el hombrecito que no le gusta salir de aquí jajajaja no mira se metió aquí en en amazon está buscando carritos ay dios jajajaja no el mío me compra cosas en el teléfono ya estoy hasta asustado de youtube yo lo tengo ok entonces mira lo que vamos a hacer mi gente vamos a dejar el enlace en la descripción de este video y vamos a estar en el momento en el que se haga la edición del video para toda la gente que esté conectado con nosotros usted va a estar teniendo todos los enlaces para acceder a todas las redes de Ian Hervey para que usted pueda escuchar su música porque también es importante porque yo de verdad no lo sabía que ya tenías hasta dos canciones o sea por ahí hubiéramos hasta que empezado fíjate si yo tengo aquí mira mira para que hace que ahorita como estaba jugando fui a jugar para Ciudad de México ese tipo de cosas pero por lo menos aquí mira a ver todo esto que tú estás viendo aquí son músicas la mayoría mía no sé si estás viendo aquí se ve como muy iluminado mira a ver si puedes intentar lo voy a la cámara déjame ver mira a ver todo eso son casi todas músicas mías proyectos has producido bastante o sea si tenemos si tengo bastante créeme entonces ya aquí por lo menos yo lo que estoy dando el tiempo mira tengo la propia portada si este es la primera portada mía del de primera pero bueno estamos bien avanzados en este tema yo creo y le tengo y le tengo video también tienes video click si de esa canción si se llama iraní y está en youtube también si ok esto para que nos vamos a dejar también las canciones como tal en el podcast y todo mira estos son muchos temas que ya tengo grabados muchos muchas cosas que tengo para trabajar va a ser que como estoy ahorita salve todavía y pero ya va a llegar un momento que lo que voy a sacar canciones y estar ahí y hacer el podcast que quiero hacer también no sé si ponerlo Grandes Ligas Grandes Ligas Podcast o ponerle ella en Jerez Solar de Podcast vamos a ver cómo le hago yo te ayudo sin problema ninguno cuenta ¿qué nombre le puedo poner? dímelo tú aquí en vivo aquí te lo voy a decir aquí delante de todo el público ¿qué nombre le puedes poner? yo creo que sí tiene que contener o tu nombre o tu apellido sin duda alguna porque funciona muy bien porque tú tienes un nombre que ya es un nombre conocido ¿verdad? y si el si vas a hacer yo diría que tienes que como definir de qué tú quieres hacer el podcast por ejemplo si vas a hacer un podcast de béisbol y solo va a ser de béisbol le puedes incluir alguna palabra que sea de béisbol en el nombre pero si por ejemplo tú quieres hacer una cosa un poquito más global vamos a decir porque a lo mejor te va a gustar invitar a vamos a decir a Derek Jeter un ejemplo que quiera hacerlo Derek Jeter y quiera estar en tu podcast como invitado para hablar de béisbol y te va a decir que sí pero a lo mejor después tú dices mira tengo una buena amistad con el con el cantante y lo quiero invitar porque eso te va a ayudar muchísimo a crecer el podcast si ya es un podcast de béisbol entonces como que bueno no puedo invitar a a a a no lo puedo invitar porque esto es un podcast de béisbol entonces yo no yo no sé si pensar en a lo mejor en un nombre que sea como más global que incluya tu nombre Jan Herbie solarte algo o solarte algo podcast y así puedes darte el espacio de ok si voy a hablar de béisbol pero también de vez en cuando voy a traer cantantes y gente talentosa que hacen otras cosas incluso puedes hacer vamos a decir que vas a invitar a una persona que trabaja en real estate y esa persona va a hablar de cómo es el mercado de real estate y todo todo sirve entonces si haces un podcast global me parece que te da como un espacio más grande a crear más contenido de mucha forma entiendes pregunta si le ponemos Jan Herbie solarte ligas grandes puedo traer un o sea porque si pongo grandes ligas va a ser una grande liga como béisbol claro Jan Herbie solarte y ponemos ligas grandes puedo traer un canelo eso está espectacular eso está espectacular puedo traer aquí a Nifunifan mira ahí está ahí tenemos la primera entrevista ahí tenemos la primera entrevista vamos a tener que poner el nombre porque yo tengo o sea mucho sabes que por aquí yo vivo cerquita a Canelo así yo vivo cerquita de Canelo y eso y ese es un podcast que yo quisiera hacer muchachos no se va a viral es que se hace viral porque ese tipo de nombres hacen que el volumen de búsqueda cuando tú incluyes ese nombre y después yo te voy a dar los tips no te preocupes dentro de dentro de cuando pones ese nombre dentro de los títulos y se ve que ya le está dentro es la cantidad de millones de personas que traen a ver los impresionantes hay gente que han empezado podcast de música y han empezado super flojos mil views y de pronto entrevistan a J Balvin tres millones de views y en un en un solo video ya tienen cien mil suscriptores porque lo mío no es que tanto de que si es canelo de que si los views a mí no sabes yo no estoy yo sé es para tú disfrutarlo no es eso sino que una de las cosas por lo menos con canelo es la manera que él hable lo que quiere ¿me entiendes? porque mucha gente lo critica por lo menos a él de que no que un mambis no es que él él ni siquiera no que yo soy él no 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 él sí él sí quiere ser mejor libra por libra y todo pero detrás de eso hay una visión de él que es la que me da curiosidad ¿me entiendes? de que ese tipo quiera estar y no sé no sé es una me llama la atención de que y sé que viene de abajo también el tipo ha estado o sea y aprovecha para él lo pueda conocer aquí a ver que se pueda con ese tipo aquí lo traigo aquí para el bar Solarteca Solarteca ya tú sabes Jan Hervey te tengo que dar las gracias brother no sé si alguna vez en mi vida antes del día de hoy había disfrutado tanto conversar con una persona que no conocía antes de hacer la entrevista le soy sincero a todo el mundo Jan Hervey nunca lo he entrevistado he entrevistado a Pedro Martín he entrevistado muchos peloteros no coincidí nunca con Jan Hervey para entrevistarlo y de verdad no nos conocíamos antes de esto y todo lo que ustedes han visto aquí en el video ha pasado tiempo real yo le tengo que dar las gracias en nombre mío en nombre de todos los seguidores de Con las Bases Llenas por habernos dedicado tanto tiempo hay veces que vamos a entrevistar a una gente y nos dice ok 20 minutos entre el pedazo que hablamos antes de empezar a grabar lo que grabamos el tiempo que tuvimos que hacer algunos ajustes técnicos llevamos dos horas aquí y yo pudiera estar dos horas más porque eres una persona fascinante de conocer y creo que lo más importante es que a mí personalmente me ha llegado mucho la entrevista porque y sé que le va a llegar a miles de personas porque de nuevo es muy eres una persona inspiradora eres una persona que hay que mirarte para entender de que la vida es bella a pesar de que pasen muchas cosas difíciles en ella de que uno tiene que trazarse metas de seguir adelante y por todo eso mi hermano te doy las gracias y te dejo para que tú bueno te despides de toda la gente que está conectado con nosotros y estoy seguro que no es la última vez que ellos te van a ver por aquí por con las bases higienas estoy convencido de eso no gracias gracias a ti en la entrevista tú sabes ese es uno de los puntos que yo siempre he tenido como mi persona ser quien yo soy y motivar a las personas no a criticar que eso es una de las cosas por lo menos que yo he vivido mi carrera si vivo de estar criticando que este pelotero es este que este es esto y lo otro nunca vas a llegar a lo que tú quieres y estás perdiendo tiempo y eso ha sido una de las satisfacciones que como tal por lo menos tú me estás diciendo ahorita me siento agradecido totalmente de las palabras que me estás diciendo y que de hace rato estás queriendo y que tú te sientas y que a lo mejor no era la entrevista que tú esperabas sino que subieron tus expectativas hacia no hacia mi persona y de nada sino hacia motivación como tú como tal por lo menos que ahorita hablaste mira tu techo que quieres arreglar tu estudio por lo menos aquí te estoy enseñando algo de motivos porque esto lo hice yo todo es verdad y todo lo entonces para que te ahorres tu dinerito eso es lo que me entiendes tú el dinerito de uno de uno de la familia de eso y eso es lo que tú tienes que entender y eso me da orgullo de que tú veas de ese punto de vista es lo que yo quiero que las personas vean que no es solo el llangero y solarte no es solo sino el papá lo que es salir adelante como persona la persona no el llangero y solarte que tú en la tele sino antes de tú hablar y conocer a esa persona mejor entiendes definitivamente y agárralo de motivación yo me nato aquí temprano y le dije si sean las amistades de mi esposa también ahora me gusta hacer aerobio y cosas así así que bien y trato de hacer mis cosas yo a como bien me gusta con mis canciones bailando y la gente me dice wow tú te matas haciendo todas esas cosas pero también empiezas a bailar hasta uno está trabajando y lo que le hagan es dejar el trabajo y ya trabaja y ya hace todas esas cosas y eso me gusta ¿me entiendes? que yo no vean o sea hay muchas personas que son malas pero como quieran mira gracias por la entrevista y déjame de que por lo menos tus seguidores los míos se comprometan ahí o se pongan ahí y vean las situaciones que no todo en la vida que si es dinero que si esto lo que sí les puedo decir es esto agárrense trabaja duro que el dinero llegue solo no espere que el dinero no no si tú trabajas en algún momento el dinero te va a llegar eso es algo que Dios te va a poner ahí siempre y cuando cuando tú lo veas que tú te estás esforzando cuando Él te vea millones de gracias mi gente ese fue Jan Herbis Solarte en este programa Amor Béisbolero hermano muchas gracias que Dios te bendiga que bendiga a tu familia que tengan siempre mucha salud que es lo más importante y que siempre siempre te vaya bien en todo lo que hagas mi gente nos vamos como siempre recordando que los queremos a ustedes con alma de niño con corazón de elefante y que nos vamos recordando las frases del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!